hola a todos nuevamente bienvenidos a todas las personas que están viendo este video tutorial de delca videografía en esta oportunidad vamos a ver cómo hacer una introducción la que ustedes acaban de ver en sony vegas entonces quería decirles varias cosas una que la introducción es una introducción que se puede hacer con las herramientas que vienen por defecto en sony vegas es una introducción sencilla que tiene unas animaciones interesantes y es una animación rápida entonces vamos a aprender hacer este animación pero antes quisiera pues como contarles que este es mi segundo tutorial de sony vegas yo tengo mi canal de youtube los invito a los que no se han suscrito que se pasen acá por mi canal de delca videografía le den clic a la lista de reproducción allí encontrarán la lista de reproducción de video tutoriales y en los video tutoriales van a encontrar muchos tutoriales de coreldrow en este caso y de photoshop pero adicionalmente también hay un tutorial de sony vegas de cómo crear y editar videos es un tutorial para principiantes donde se hace una introducción bastante amplia y se explica muy detalladamente cómo realizar un video cómo ponerle música cómo ponerle texto y cómo renderizarlo entonces los invito a que vean este tutorial si están interesados en la edición de video y si están también interesados en diseño gráfico pues pueden acceder a los otros video tutoriales que estoy montando cada 15 o cada mes cada 15 días o cada mes entonces estén muy pendientes visiten mi canal si no han visto el anterior video de sony vegas pues me invito a los invito a que lo vean y quiero darles un saludo muy especial a las personas de méxico perú argentina y españa principalmente o sea me ven de muchos países pero principalmente estos países que son los que sitios donde más seguidores tengo entonces una saludo muy especial desde colombia para todos ustedes entonces ahora sí vamos a comenzar muy bien entonces para comenzar con este video tutorial lo que vamos a hacer es que vamos a empezar yo aquí ya tengo como mi borrador sin embargo voy a volverlo a hacer desde el principio entonces la idea primaria es acceder a un color sólido vamos a un color sólido vamos a agregarlo aquí vamos a arrastrarlo simplemente ahí ese color sólido le vamos a dar pues cualquier color realmente el color depende también de la imagen gráfica de los colores corporativos de su proyecto entonces va a depender mucho de eso pero aquí va a ser algo más aleatorio yo puedo seleccionar con mi cuenta gotas este color que fue con el color inicial que yo puse bueno estoy no estoy no es un color azul disculpen el que es este perfecto es como porque me quede parecido al anterior vamos a reducirle la línea de tiempo que es arrastrando acá si ven algo que no entienden se pueden regresar al tutorial 1 de Sony Vegas que yo tengo en mi canal de Kavideography lo van a entender mucho más fácil aquí voy a ir más rápido para las personas que ya hayan hecho ese video tutorial entonces me paro acá y como se pueden dar cuenta tengo este fondo de este color sobre ese fondo va un texto entonces vamos a crear clic derecho acá insertar pista de video vamos a bajarla hasta acá y en este le vamos a decir en este generador de medios en esta pestaña generador de títulos de prototipo entonces vamos a básicamente arrastrar este MTS acá y soltamos esto es una herramienta muy interesante que nos ofrece Sony Vegas por defecto entonces aquí vamos a tocar la superficie de lo que es este tipo de títulos prototipo que tiene Sony Vegas le damos clic aquí en colecciones y vamos a seleccionar una que se llama slide app si yo la seleccione la selecciono me va a mostrar una animación acá abajo como pueden darse cuenta como pueden darse cuenta entonces yo la selecciono y le doble clic y ya me aparecen en línea de tiempo si yo me paro acá me muestra esto con el nombre de la animación yo le doble clic en este caso pues les recomiendo que pongan lo que quieran yo aquí como por el ejercicio le puse tu canal puede ser como se llama canal de videojuegos o lo que sea con la tipografía que ustedes deseen esto si va a funcionar solamente con tipografía no con imágenes entonces yo aquí por defecto ya tenía unas tipografías seleccionadas tengo esta y con esta le meto el tamaño suelto hago clic acá para salir de esto le pongo unos efectos le pongo un Gaussian Blue un Glow por ejemplo y aquí puedo editar digamos esto ponerlo así quiero que el Gaussian Blue sea de otro color de Glow o sea como ese en brillo le pongo verde digamos que ya va a variar entonces esto lo puedo personalizar de muchas maneras ahí ya está listo lo cierro entonces me queda así de largo yo no lo necesito que sea tan largo yo lo que voy a hacer es comprimirlo entonces para comprimirlo presiono la tecla control miren la diferencia entonces dice time stretch es como estrechar o si como coger y aplastar el tiempo entonces presiono control y ven que me sale ese icono debajo de mi selección lo estoy presionando lo dejo presionar lo presiono y con clic normal en esta borde digamos que voy con el clic normal y con el control presionado hasta que nada más no se pueda y miren que me lo gasto hasta ahí eso es lo que me permite si yo pongo la línea de tiempo en cero le doy play se pueden dar cuenta que tiene esa animación que es la animación que ustedes vieron al principio del canal si no les gusta esa pueden utilizar cualquier otra animación que tengan ahí yo escogí esas que llaman slide app no recuerdo el nombre pueden escoger esa o pueden seleccionar la que deseen pero siempre teniendo en cuenta las líneas de tiempo para que les vaya coincidiendo entonces yo aquí tengo pues un poco como mi muestra mi muestra para podemos hacer el seguimiento al video entonces aquí tengo la primera parte que pasa que hay como un degradado de arriba para abajo hacia arriba y aparece el logo de sony vegas esto es un ejercicio esto es una plantilla que yo me acabo de inventar ustedes pueden hacerlo como quieran la idea es que ustedes jueguen con estas herramientas entonces para hacer lo siguiente simplemente selecciono este mismo bloque de color y lo que hago es con clic derecho lo presiono lo dejo presionado y lo muevo hasta este otro borde lo suelto y digo que me lo copia aquí y le digo que me quede una copia nueva de eso sino que es una referencia ok le doy clic en este icono y selecciono otro color entonces en este caso voy a seleccionar no se me anto a un color verde así este verde de acuerdo entonces ahí está a veces con las ventanas es un poco aburrido tener que mover tantas ventanas pero bueno ahí está ahora me voy para la parte de transiciones en una cosa que se llama Linear Wipe no sé en español pues como realmente sea el nombre sin embargo pues tiene estas animaciones de este tipo entonces en este caso la animación iba de arriba para abajo entonces simplemente selecciono esta y la pongo aquí en la mitad de las dos donde por defecto me sale ese símbolo de más lo dejo ahí y automáticamente me solapa ambas dos ambas dos bueno es una redundancia ambas colores y yo le digo que yo lo quiero es de top down no sino de abajo hacia arriba con un borde duro no degradado en este caso entonces si yo me voy a decir se dan cuenta que hace esto si no se pueden dar cuenta está haciendo esto si se dan cuenta entonces así tal cual lo voy a dejar adicionalmente entonces lo que sigue es agregarle el logo de Sony Vegas entonces yo aquí ya tengo preparado esto simplemente yo lo tengo acá en el escritorio lo puede hacer directamente desde el programa a no me gusta trabajar de esta manera cada quien digamos lo hace de su manera yo lo arrastro acá y lo arrastro acá y lo suelto acá lo comprimo porque no necesito que sea tan largo y voy a crear una pista de video lo subo acá y a este se supone que viene alto entonces viene así y justo acá vemos que podemos hacer que se suelte menos y justo acá aparezca este y le doy clic en este icono para hacer un crop, un recorte y me sale así entonces como yo ya no voy a explicar porque ya lo expliqué en el tutorial anterior le doy clic derecho que me concuerde con el aspecto de salida y lo minimizo de esta manera así que me quede así como un zoom in un acercamiento básicamente voy a hacer que muy rápidamente básicamente unos 6 fotogramas más adelante esto ya digamos que tenga este tamaño aquí lo estoy arrastrando si se dan cuenta así y que de este movimiento clic derecho que sea rápido y yo arrastro la línea de tiempo hasta acá que al final esto siga siendo un poquito más pequeño muy poquito y le doy que sea muy despacio esto me quedaría así si 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 pleno así otra vez si se dan cuenta perfecto ahí ya voy llegando como como a la parte primaria del ejercicio ahora lo que vamos a hacer es ver que es lo que sigue en este caso si mal no estoy es vamos a ver acá no recuerdo muy bien ahí está hay que aparecerse luego de Twitter pero este se va a minimizar de una forma entonces vamos a hacer otra cosa vamos a duplicar nuevamente este o sea arrastrándolo con clic derecho copiar acá ok y le vamos a decir iris le vamos a dar por defecto vamos a seleccionar estas dos y antes de eso voy a cambiar el color para poder diferenciar el efecto y le vamos a poner otro color un color que no sé si ya tenemos es un amarillo le decimos que ok cerramos y en este caso como se pone en cuenta está de afuera hacia adentro yo lo quiero al revés le doy clic aquí a este icono venimos a este a este cuadro de diálogo de esta transición y le damos iris in de modo que cambie la dirección hacia adentro entonces vamos a hacer que no sea tan larga que sea más corta minimizamos acá o cerramos esta ventana sin problema y como pueden hacer cuenta acá y justamente al final antes de terminar vuelvo a abrir acá este icono para poder hacer una edición sobre este este icono de Sony Vegas retraso un poco esto retraso un poco y justo antes de este creo otro fotograma le doy más a este fotograma le voy a a poner porque sea un poquito más grande y que sea muy rápido y el último nuevamente vuelve a un estado entonces lo que va a hacer es esto una leve así como que intenta grandecer y cae otra vez ¿se ven? y desaparece es muy sencillo es jugar con los fotogramas esto no tiene mucho más misterio entonces le doy aquí y ahí se ve incluso si no les parece si el efecto es muy pequeño pues uno puede retrasar un poco más y ya queda así incluso un poco más y ya está cuando ¿qué pasa después? aparece el icono de el logo de de twitter entonces como pueden ver aparece muy grande entonces le doy este recuadro y este recuadro es para escalarlo le doy clic derecho pero sobre parándome sobre el fotograma 1 le digo que me lo concuerdo con el aspecto de salida y lo escalo a un digamos que me lo tape así básicamente entonces está muy larga la línea de tiempo pues la pongo más cortica y cuando me aparece ahí el icono él hace esto y este icono me va a aparecer justamente aquí debajo aparece aquí debajo y me aparece así entonces cuando me aparece yo lo que voy a hacer es que lo pongo inmediatamente después de él un poquito corrido y lo que voy a hacer es que este fotograma está bien los dos fotogramas más adelante lo pongo un poquito más grande y sigo con el fotograma acá otros dos y yo lo voy a poner otra vez más chiquito estos fotogramas van a ir rápido clic derecho sobre el fotograma y rápido esto va a quedar así en fin la sensación como de que me cambio un icono por el otro perfecto entonces yo sigo igual acá 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 voy a cortar esta línea de tiempo duplico nuevamente esto arrastrando copiar ok le cambio el color miren que es muy repetitivo le pongo un color no sé un azul más oscuro no, para que el azul se camufla con ese azul tiene que ser un color más claro que no juegue con el azul entonces ok, contraste digamos que es lo cierro y esta transición va a ser no de iris sino que yo la elimino acá con este y le digo que sea linear pero que sea linear en este sentido en este sentido o sea de derecha a izquierda entonces me paro aquí en estas dos y la agrego cierro acá incluso pues creo que va a ser más corta podría ser así y yo solapo estas dos y ya me conserva el 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 degrado si ven entonces yo lo que quiero es que esto hace este efecto y cuando pase de un color a otro de un color a otro con las flechas del teclado puedo pues jugar con cada fotograma cuando pase aquí ya digamos que vaya cambiando de color entonces yo simplemente selecciono este icono este logo vuelvo a repetirlo acá lo duplico con clic derecho copiar acá me voy para efectos de video me voy para un efecto que se llama sepien que está al final que viene por defecto le digo que por defecto lo arrastro hasta acá y le cambio el color a un color blanco la palomita blanca de twitter y arrastro este hasta el final ya me lo cambio de color cierro acá estos son archivos en jpg no sino en png que no tienen un fondo están recortados entonces si yo hago eso me lo cambio así pero como se pueden dar cuenta también tiene la animación de la anterior entonces para hacer eso quitarle eso simplemente selecciono acá otra vez y simplemente elimino este elimino este y me quedo con este último fotograma que es el fotograma que conservó al tamaño anterior entonces si le hago así se dan cuenta que lo que hace es que me está cambiando el color si ven y simplemente cuando termina acá digamos que le voy a dar otra animacióncita como de que se va a desaparecer entonces aquí en este fotograma le doy un más quizás uno más atrás uno más adelante dos más adelante que ese lo agranda un poquito así y el fotograma final es nuevamente más chiquito entonces cuando yo le hago el click me hace esto si ven como que desaparece pero que va a aparecer la palabra suscríbete entonces en este caso bueno o lo que ustedes deseen yo para ya poner un texto no un texto prototipo como el anterior un texto ya normal le digo clic derecho le digo insertar texto y ya me aparece este cuadro de diálogo yo selecciono acá le pongo suscríbete selecciono el texto y pues escuro la tipografía que yo necesite yo para este caso estaba trabajando con una que se llama mister earl que la estoy buscando por aquí yo le puedo variar el tamaño desde acá escalarlo como yo quiera editarlo acá lo dejo así de ese tamaño tal cual cierro ahí lo dejo blanco entonces queda así nuevamente hace aparece este pero suscríbete también le vamos a hacer un efecto de de video un efecto como de movimiento con este segundo que cuando entre directamente entre así de ese tamaño y el siguiente fotograma pues que sea un poquito más grande que sea rápido y el siguiente los siguientes dos o tres fotogramas vuelva a restablecerse entonces hace esto o incluso podemos eliminar el primero y arrastramos estos dos entonces queda así si ven directamente como que como que hace esa animación así entonces pasa de grande a pequeño es muy importante dominar esta en lo que es una línea de tiempo entonces queda así si ven una transición bastante interesante no recuerdo que más sigue acá vamos a mirar claro aparece un cambio de transición nuevamente entonces acá vuelvo a duplicar acá como lo he hecho en todas las anteriores veces lo copio ok entra en novia transiciones le digo linear white y lo quiero esta vez de aquí para allá por ejemplo otra cosa que tengo que hacer es cambiar el color ya lo puedo cambiar un color y una vez cambiado esto cuando vayan aquí en esta transición me provoca ya coger el siguiente logo que es esta cartica este sobre lo pongo acá le recorto un poco está muy grande entonces vengo y lo recorto acá en el fotograma 1 clic derecho que me corresponda con el con la salida con el aspecto de salida que en este caso es 16.9 que es el aspecto de salida entonces lo pongo como que sea un tamaño acorde a la palabra y me queda bien entonces este si lo voy a subir hasta acá y le voy a decir que esa transición sea una transición de arriba hacia abajo o sea puedo seleccionar esta acá y decirle acá que no sea bottom up sino drop down creo que pero no fade no soft edge sino sin feather o sea que sea hard entonces me la da como que me la tapa entonces se ven que se está haciendo esto esto es como muy tipo windows 8 o windows 10 ahora entonces como le pueden dar cuenta hago clic aquí ahora cambia y rápidamente rápidamente esto lo largo un poco más ya me sale como el símbolo de suscríbete lo puedo poner aquí abajito lo pongo acá todo es muy rápido le doy clic acá a este icono lo escalo me doy para el fotograma 1 clic derecho hacerlo coincide con el aspecto de salida y lo pongo también del tamaño que sea como que lo cubra y lo puedo incluso mover este sentido así que quede justo debajo y otra vez vamos a ver como se agrada el sobre ahí está el sobre hace lo mismo al final de la vida del fotograma de la línea de tiempo del sobre va a tener ese efecto que vuelve más lo pongo para atrás aquí en este se pone más grande esto que se da rápido y termina y aquí al final degrado esto simplemente me paro en la esquinita veo ese icono con el clip normal arrastro y eso es el fade es como la transición me paro acá justamente hago lo mismo en el otro para que me coincida entonces que me quedara así entonces que tengo ahí tengo esto tu canal suscríbete y like como se pueden dar cuenta es algo sencillo pues lo que pasa es que aquí a veces hay que hacerlo de lento para que ustedes puedan entenderlo pueden pausar devolverse lo que quieran si tienen preguntas me dicen digamos que estamos ya más de la mitad del camino ya hicimos la animación principal a lo último es que yo le puse pues aquí mi logo del cabideógrafo y ustedes pues le pondrán el que necesiten realmente el que ustedes quieran antes de eso voy a hacer agregar otra clic derecho y a insertar una pista de video bajo la pongo acá arrastrándola y a esta me voy para efectos de video no aquí perdón en presets exactamente me voy para acá y esta era una de las pistas que había perdido le pongo un color sólido y lo arrastro acá abajo que sea blanco entonces que sea blanco y ya está entonces me queda como fondo de blanco de respaldo entonces ahí me queda este para que uno tenga como problema de las de las del color negro de fondo pues porque el aspecto no coincide como acá y con eso simplemente juego ya con la transición lo mismo no con la transición sino con la con el con la animación entonces con un con un fotograma dos otros fotogramas después del primero que se ponga más chiquito rápidamente esto es rápido el siguiente fotograma vuelve a recuperar su digamos su aspecto normal entonces me queda esto muy despacio y este si sea muy suave slow y al final incluso pues no tiene que ser tan largo y hago una transición así tal cual entonces se va diluyendo entonces hace esto ya me acaba ahí entonces lo guardo guardo el proyecto minimizo esas ventanas que me falta que me falta hacer me falta bueno maximizar una de estas clic derecho y agregar pista de audio pero aquí no la puedo agregar porque pues es una pista de audio entonces me voy acá y le digo audio la agrego y la leo la muevo está más arriba lo pongo acá debajo y yo ya había seleccionado una canción que se llama una canción gratuita que es de Machinima Sound que es una biblioteca gratuita sin derechos de autor pero pues me toca nombrarlos para darle los créditos a ellos y lo utilizo para algunos tutoriales que yo hago algunos videos que yo hago y la pongo acá digamos como para no molestar mucho con la música lo que va a hacer es que va a hacer coincidir los finales el final de uno con este entonces lo recorto un poco más coincido este estos dos puntos y este se lo resta acá entonces de modo que con el scroll del ratón o del mouse pues acerco y alejo entonces ahí tengo esto que me gustaría hacer por ejemplo que justamente cuando yo suene acá esto me coincida con esta parte de acá así eso y esto simplemente lo rozamos para atrás y ya otra vez ¿vieron? muy interesante porque se comparte el final y que me falta también adicionarle clic derecho insertar pista de audio y vamos a iniciar esta ¿qué es lo que le voy a hacer? los efectos aquí yo tengo unos sonidos que también si uno es youtuber si uno igual puede acceder a bibliotecas gratuitas si me incluye los derechos de autor donde también hay efectos de sonidos entonces yo agrego este efecto de sonido que es muy interesante me voy a silenciar este con el mute y aquí tengo cuatro ¿vieron? entonces yo tengo aquí otro 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 por ejemplo para el primero para el primero voy a hacerlo para este me gusta para el bloque entonces lo puedo poner más acá ¿vieron? entonces lo tengo ahí perfecto voy a recortar esto así simplemente como lo demás lo duplico con clic derecho copiar acá y tengo acceso a los demás sonidos no quiero repetir eso entonces para los demás si voy a utilizar creo que es este este exactamente que es muy agudo entonces lo voy a utilizar tiene el comité sencillo entonces lo hago acá y justamente en este cambio y lo pongo ¿vieron? lo sigo repitiendo para estos para este también clic derecho y lo duplico acá y lo hago coincidir justamente cuando aparezca este entonces y también con el manito de de like y le pongo ya el audio ¿vieron? entonces de modo que ya lo puedo renderizar entonces para renderizarlo le doble clic a todo esto le doble clic al audio entonces me abarca toda esta zona le digo guardar le digo para archivo le digo que me lo renderice como se me abrirá la ventana de guardar en este caso como son como son animaciones muy fluidas pues yo las puedo guardar a 60 cuadros por segundo pero en este caso yo como yo subo los videos a youtube a 24 cuadros por segundo para que no sean tan pesados entonces yo lo grabo como Windows Media video W W W M MV o V pequeña como quieran yo lo grabo a 8 para digamos estos intros pero para efecto en este caso práctico lo voy a grabar no a 60 cuadros que son 8 megabytes por segundo sino a 24 entonces le digo que esta es la prueba prueba tutorial si ahí está dentro de la carpeta le digo que personalizar la plantilla en este caso pues es importante que le demos lo mejor que se pueda le demos la información que pues en este caso sería sería intro de tutorial de tutorial sony vegas el año el año es el 2015 en este caso pues y eso es para todos everyone y aquí también le doy le digo que la mejor en la renderización del video la mejor ok y le digo acá las opciones de renderizado que me renderice toda la región que yo acabo de seleccionar en el loop en esa selección que le hice le doy render entonces ya él lo que va a hacer es que va a renderizar con esas características yo no mencioné una cosa y es que esta renderización está hecha o este formato es un 16.9 es Full HD a 24 cuadros por segundo como pueden ver digamos que es un video cortico realmente dura 15 segundos una introducción no debería ser mucho más larga porque impacta deja como la recordación deja ese sabor como uy que interesante y no aburrir entonces bueno aquí mi computador está hiperventilando pues mi computador ya está viejito y bueno pues ya cuando esté listo ya volvemos otra vez algo épico pero bueno digamos que me gustó así ese es el tutorial de esta ocasión vuelvo y le repito pues que se pasen por mi canal vean mis otros tutoriales tengo muchos más pues simplemente invitarlos a que se suscriban si no se han suscrito que me regalen un like si les aportó si les gustó si aprendieron así me ayudan en YouTube compartan este video en las redes sociales en Twitter en Facebook en el mismo YouTube en el mismo YouTube lo pueden añadir como favorito si tienen cualquier duda me preguntan yo siempre respondo a mis comentarios a los comentarios de mis suscriptores y a los que no pues los invito a que les suscriban y a que comenten eso es todo por esta ocasión espero pues seguir con otros video tutoriales más adelante si tienen alguna sugerencia no olviden por favor vayan a escribirme y decirme bueno que tal si haces esto que tal si haces lo otro me gustaría que intentaras esto es que no se como hacer esto me puedes explicar como se hace lo otro con gusto yo en una lista como de peticiones y en cuanto a la que no se repita y que yo vea que es una necesidad que se hace común y la llevo a la realidad entonces no olviden comentar y no para que las ideas estén pendientes nos vemos en la próxima oportunidad muchas gracias por verme y nos vemos y nos vemos